Hoy vienen representantes del Centro Científico Tecnológico de CONICET Córdoba, el CCT Córdoba. Viene la directora, la vicedirectora y directores de institutos que están en la ciudad de Córdoba y de Villa María. Y se van a reunir aquí en la reunión de consejo directivo que tiene mensualmente el CCT para tratar temas propios del manejo, digamos, de todo lo que es la investigación que lleva adelante CONICET en la provincia de Córdoba. ¿Es la primera vez que la Universidad de Río Cuarto es sede de este tipo de reuniones? Así es. Normalmente estas reuniones se realizan en la ciudad de Córdoba, en la sede del CCT. Y bueno, han decidido en esta oportunidad trasladarse a Río Cuarto. Buena parte de los directores de institutos de la ciudad de Córdoba y de Villa María van a viajar a Río Cuarto. Se van a reunir aquí con los directores de los ocho institutos que tenemos aquí en la universidad. Y quienes no puedan viajar van a participar de manera virtual. En ese sentido, ¿qué implicancia tiene ser sede de esta reunión? ¿Cómo se viene trabajando la articulación con el CCT Córdoba? Bueno, yo creo que es muy importante ya que normalmente implica para los directores de nuestros institutos, ha implicado todos los meses estar viajando para las reuniones o participar de manera virtual en alguna oportunidad. Y creo que el hecho de poderlo hacer presencial, la discusión es mucho más fluida. Y bueno, también la posibilidad de que los directores de los otros institutos, al igual que la directora del CCT, puedan conocer las instalaciones de los institutos, los laboratorios, que bueno, está previsto que luego de la reunión lo puedan hacer. Entonces, creo que es muy importante también esto de que se puedan trasladar a las otras sedes para llevar adelante estas reuniones. ¿Y cuál es la valoración que realizan de cómo se está trabajando en los institutos de doble dependencia? Bueno, eso yo creo que es muy positivo. Realmente se ha notado un crecimiento muy importante de todos los institutos, de las líneas de investigación. Eso se ve principalmente en los nuevos proyectos que se van aprobando, que van llegando. Todo el trabajo que se ha hecho con la incorporación de nuevos becarios, de investigadores. Hay una incorporación también muy fuerte de personal de apoyo que da CONICET para los institutos, lo cual antes no teníamos, no teníamos esa posibilidad, no tenían los institutos. Entonces, yo creo que realmente es un trabajo muy interesante, muy importante y que aporta mucho a la universidad el crecimiento de todo lo que es investigación y luego el impacto que esa investigación y ese desarrollo de los recursos humanos va a tener en la docencia de grado y de posgrado.